Hola mi gente de Instagram, de este lado Candy Flo, quiero darle las gracias a las personas que han sido pocas, que han apoyado esta causa de decir no al biopolímetro. Muchas personas dirán que por qué lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque lo viví y gracias a Dios estoy bien porque pude darme cuenta a tiempo de lo que me estaba pasando. Ayer me di cuenta que hay muchas muchachas que tienen esto inyectado ya que vía a un e-mail me escribieron más de 270 e-mails y otros que no he contado porque no pude leerlo. Me siento bien al hacerlo y no es una forma de yo buscar sonido ya que si quiero buscar sonido ustedes saben que yo hago cualquier cosa y busco mi sonido. Otra chica escribió que yo era una de las personas que llevaba chicas a inyectárselo. No he llevado a nadie ya que yo creo que cada persona tiene que sentirse grande y dueña de sus actos. Siempre me preguntaban qué te hiciste y yo como siempre lo hago le dije me hice esto y esto. ¿En qué lugar? Y le decía el lugar. Eso pasó. Me siento bien con algunos hombres que también están de acuerdo con esto ya que muchos se oponen porque se fijan más en el cuerpo y el atributo de nosotras que a ellos les gusta tanto pero hay muchos hombres que sí apoyan la causa. Ayer me pude sentar a conversar con solo tres chicas de las que están pasando por esto y hay muchas más que tienen miedo de hablar o tienen miedo de decírselo a una persona o explicarle lo que le pasa y eso es a lo que yo quiero ayudar. Me pregunta que por qué estoy cobrando. Yo cobro 2.500 pesos por la charla ya que la charla tendrá refrigerio, será una charla de dos horas, tendrá picadera, tendrá cocteles y tendrá la palabra de un profesional y se tienen que cubrir gastos. Las personas que me llamen de fuera también tienen que pagar lo mismo. El básico casi de 50 dólares. Todo lo que yo pueda reunir o todo lo que me quede será donado a Frangelis Hernández, la niña de dos años que no puede caminar y saben que quiero ayudarla hace mucho tiempo y le estoy ayudando con su operación. Yo creo que hay muchas chicas, muchas muchachas que están pasando un maltrato y que no tienen una persona de confianza. Me preguntan que por qué 10 chicas y no más, porque yo pienso que 10 o 15 chicas, no más de ahí, pueden sentirse en confianza y pueden decir lo que les está pasando y hablar sin miedo. Ayer me sentí muy triste, ya que una persona con tan solo 20 años me escribió y me contó toda su tragedia y todo lo que ha pasado. Es algo triste y es algo costoso verdaderamente, pero entiendo que de la misma forma que usted consiguió para inyectarse un biopolímetro, tiene que tratar de salir de eso y buscar el dinero. Pero también por la parte, estoy investigando acerca de fundaciones que ayudan a las muchachas con esto. Sea ya en Colombia o aquí en República Dominicana, los doctores no les gusta tocar ese tema, ni les gusta tocar personas que tienen biopolímetro inyectados en sus glúteos. Ya estoy recibiendo amenazas o críticas de muchas estéticas, ya que en esas estéticas se hace este proceso de que, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Nada, yo lo seguiré haciendo y yo no voy a parar, porque existen muchas niñas que nos siguen a nosotros en las redes sociales y quieren tener un voluptuoso cuerpo, ya sea como el mío o ya sea como el de cualquiera de las chicas de las redes que se ven bien. Y lamentablemente tienen una mala orientación. Siempre que una muchacha de 14, 15, 18 años me pregunta y me dice, quiero ser como tú, me paro y le pregunto, ¿por qué tú quieres ser como yo? ¿O qué tengo yo que a ti te gusta? Y trato de darle la mejor explicación. Ellas están afanadas porque quieren tener un cuerpo grande, un cuerpo voluptuoso o un trasero enorme. Siempre les digo que sí, que lo pueden tener, pero de la mejor manera. No estoy en contra de la cirugía plástica, para nada. Siempre lo he apoyado y lo voy a apoyar porque aquí en Santo Domingo hay muy buenos y excelentes doctores que sí te pueden ayudar. Te pueden hacer tus glúteos, ya sea con tu grasa, que es de la mejor forma que se puede hacer. Pero nada, ninguna inyección, ninguna inyección que te recomienden para tu cuerpo, que te digan que es biogel, que es bio, que no te va a hacer daño, que haya personas que le hacen daño, que hay otras que no. Acepten que te inyecten nada, ya que todo eso con el tiempo hace daño. Es mi consejo y voy a seguir con esto. No me importa que mucha gente se enoje, no me importa que mucha gente hable, no me importa que mucha gente no me apoye. Yo me siento realmente con la cantidad de gente necesaria que quiero. Y ya desde que yo me ponga en contacto con una de las muchachas que le está pasando el problema, yo me sentaría hasta una hora o dos horas a hablar con ella el tema que es tan largo y tiene tantas preguntas. Y daría recomendaciones de algunos doctores que me están contactando y quieren también hablar del tema y que van a hablar aquí en la República Dominicana y en Colombia también. También tengo contacto con un doctor que me escribió desde Perú, ya que vio mi esposa y es un seguidor mío y me estuvo hablando algo del tema y también quiere comunicárselo a todos ustedes. Inmensamente agradecida con todas las mujeres que han apoyado esto y que lo sigan apoyando. Ya que si tú tienes una niña y te dice, mami, yo quiero tener las nalgas grandes, tú no le digas que no. No, simplemente tienes que decirles que es un proceso y que no se dejen embaucar por nadie que les diga que eso la va a hacer quedar bien. Eso queda bien solamente por un tiempo y ya desde que pasa ese tiempo viene la peor pesadilla. Gracias, los quiero. Qué seria me veo, qué seria, hable. Eso es lo que soy ya, una mujer hecha y derecha. Gracias. Gracias. Gracias.